¿Sabías que existen unas 350 especies diferentes de tiburones? Como los demás peces, los tiburones son ectotérmicos, de sangre fría, viven en el agua, tienen aletas y respiran por branquias. Sin embargo, los tiburones se diferencian en que su esqueleto está hecho de cartílago, en lugar de hueso. Otra diferencia visible es que los peces óseos suelen tener una sola hendidura branquial, mientras que todas las especies de tiburones, salvo dos, tienen cinco hendiduras branquiales. Los dientes de los tiburones varían en función de su dieta y pueden ser dentados o lisos. Los tiburones viven en todo el mundo, desde las cálidas lagunas tropicales hasta los mares polares. Algunos habitan incluso en lagos y ríos de agua dulce. Estas asombrosas criaturas marinas suelen ser temidas y vistas como peligrosos monstruos marinos que quieren matar a los humanos. Sin embargo, la mayoría de los tiburones no son peligrosos para los humanos, ya que las personas no forman parte de su dieta natural. A pesar de su temible reputación, los tiburones rara vez atacan a los humanos y prefieren alimentarse de peces y mamíferos marinos. Solo una docena de las más de 300 especies de tiburones han atacado a seres humanos. Como el tiburón incomprendido, a veces vemos a Dios como temeroso. Tememos que nos esté esperando para castigarnos y juzgarnos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Dios nos ama con un amor eterno y está constantemente extendiendo sus brazos esperando que vengamos a Él y experimentemos el amor, la alegría y la paz verdaderos. Como dijo Jesús en Juan 3.17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.